Sin miedo salgo a la vida Calle, origen de la calle Papá, las cosas en la revista se han complicado ¿Y por qué no lo solucionas? Porque ya no puede hacerse nada Deciré está jugando con Dios y con el diablo ¿A qué te refieres? Deciré no ha hecho nada por defenderte Por el contrario, parece que estuviese en tu contra No seas imbécil Deciré sabe muy bien de qué lado le conviene estar El que no sabe hacer bien su trabajo eres tú Por Dios, papá, tú no sabes lo que dices He tratado toda la mañana de recuperar ese informe Si realmente lo hubieses intentado Ese informe no estaría en el escritorio de Mauricio Sino en tus manos Lo que pasa es que estás tratando de tapar tus faltas Implicando a Deciré que seguramente está cumpliendo Con su fachada de accionista preocupada ¿Y si no es así? A mí no se me pregunta, Alfredo Y menos sobre supuestos que no puedes defender con prueba ¿Por qué será que no puedes hacer nunca nada por ti mismo? Y tengo que ser yo el que siempre te tengo que sacar las patas del barro Sin miedo salgo a la vida Calle, el origen de la calle ¡Gracias!